Un ataque terrorista en la principal estación de autobuses de Nueva York dejó ayer cinco heridos, entre ellos el presunto autor del atentado, Akayet Uyad, un joven de 27 años y de origen Bang... Espera, déjalo ahí. Un joven de 27 años y de origen Bangladeshi. ¿Dice ahí? Bangladeshi. Un joven de 27 años y de origen Bangladeshi que fue detenido tras la explosión. Continúe con nosotros y espere nuestro próximo avance informativo.